Ni entrenamientos, ni caminatas, ni ninguna actividad, así lo acordó el Comité Municipal de Emergencias de Pérez Celedón. El polideportivo en Barrio Las Américas, en el Cantón, fue cerrado por completo. Esto como parte de los lugares que se acordó tomar esa decisión para evitar la presencia de personas y así contribuir con la disminución de casos de COVID-19. En cuanto al polideportivo, se dio el cierre total. Teníamos las diferentes disciplinas deportivas que estaban dando entrenamiento con los protocolos correspondientes, que es muy importante recalcar. Sin embargo, se toma la decisión de cerrar todas las instalaciones en este momento. Ese espacio estará cerrado por tiempo indefinido.